El fiscal general Raúl Melara afirmó que este 4 de febrero pedirá al FBI que revise las pruebas que recopilan sobre el ataque a simpatizantes del FMLN. Hola soy Angie Peña y de esta manera iniciamos las noticias en el mundo. Hoy mismo voy a gestionar la petición ante el FBI para que hagan una revisión de toda la prueba que se está recuperando y puedan reafirmar qué es lo que en realidad ha sucedido en ese fatídico día. Anoche el presidente de la República Nayib Bukele cuestionaba a la Fiscalía General. Increíble, la PNC entregó 4 videos a la Fiscalía sobre el tiroteo del domingo pero hoy la Fiscalía solo publicó uno de ellos, casualmente el que parece que la caravana del FMLN fue solamente una víctima, ocultando que ellos también dispararon e impactaron en el cuerpo del PPI y luego añadió a quién quieren proteger. Por su parte el fiscal general dijo que la investigación se ha hecho en coordinación con la misma Policía Nacional Civil y las decisiones se han tomado en conjunto con fiscales y calificó que las aseveraciones desde la cuenta de la PNC son falsas. La presidencia no tiene por qué intervenir en las investigaciones de la Fiscalía. El fiscal general no se debe a nadie, no se debe al presidente de la República. El fiscal general se debe a la gente cuando se ha visto que la policía cuestione las investigaciones que hace la Fiscalía, mucho menos cuando se hacen de manera conjunta. Se hablaba desde la presidencia de la República y de la policía que se estaba ocultando evidencia. Si es que si ellos tienen otra evidencia, que vengan y que la compartan con el fiscal de turno. Es la obligación de todos los funcionarios colaborar con la Fiscalía en su labor de investigación. Ayer la Fiscalía General de la República confirmó que los tres empleados del Ministerio de Salud capturados fueron los atacantes del vehículo que llevaba militantes del FMLN. Y el Cardenal Rosa Chávez pidió al país orar porque el diablo anda suelto en El Salvador. El Cardenal Gregorio Rosa Chávez le pidió al país que orara para liberarse de Satanás, después de que estallara la violencia luego de una manifestación política a finales de enero en la capital. Encomendemos al Señor esta mañana, un país que está tan endemoniado. Ayer hubo un atentado contra militantes de un partido político, y eran a cinco, uno murió, otro estaba grave. Así comienza la campaña política. El demonio anda suelto en El Salvador. Hay muchos demonios sueltos. Hay que pedir que Dios iberia al país de Satanás en este tiempo de pandemia, también en este tiempo de campaña electoral. ¿Por qué no presentar las propuestas con sencillez, con respeto, con tolerancia? ¿Por qué curar la violencia verbal a las ofensas, a los insultos, a las amenazas? ¿Que uno se ayude pues para que tengamos una campaña civilizada? ¿Cómo tendría que ser? El cardenal en su llamado a la paz hizo referencia a la lectura del Evangelio del Día sobre la curación del endemoniado de Gerasa, y cómo Jesús lo curó, expulsando a los demonios, enviando a los espíritus inmundos a miles de cerdos que luego se ahogaron. El Peraldo Católico había dicho el domingo que la campaña electoral se mantiene en una atmósfera desagradable, confrontativa e irrespetuosa. Cambiando de tema, Ernesto Mason supera a Mario Durán según una encuesta de la Universidad Francisco Gavide. Ernesto Mason logró un 37.6% de las preferencias electorales para ser electo como alcalde de San Salvador, sobre un 35.3% para Mario Durán, de acuerdo a la encuesta realizada por la UFG. Las entrevistas fueron realizadas los días 28 y 29 de enero del 2021 a 780 personas en el municipio de San Salvador. En esta encuesta, Mason es calificado con una nota promedio de 6.27. Un 22.3% de la población gusta de que se distancie del Partido Arena, pero el 62% lo considera como el mejor candidato del partido. En el ámbito económico, la industria aérea pide flexibilizar y autorizar el uso de pruebas de antígeno en El Salvador. La medida ayudará a facilitar la recuperación del sector. Países como Estados Unidos y Guatemala permiten el uso de estas pruebas que son más accesibles. David Hernández, gerente de área de IATA para Centroamérica, Ecuador y Venezuela, dijo ayer que los protocolos actuales dan confianza a los viajeros y han permitido que la industria restablezca operaciones. El Salvador exige resultados negativos de pruebas PCR para ingresar al territorio, pero la IATA propone también avalar el uso de antígeno que ofrece resultados más rápidos, incluso inmediatos. Y en Noticias Internacionales, Biden multiplica cuota de refugiados en Estados Unidos a 125.000 por año. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves su intención de multiplicar por 8 el número de refugiados que pueden ser admitidos en Estados Unidos desde el mínimo histórico impuesto por Donald Trump al final de su mandato. De acuerdo con una promesa de campaña, Biden ha establecido la cuota anual de refugiados que pueden ser admitidos bajo el programa de reasentamiento en 125.000, en comparación con 15.000 para el año presupuestario actual. Fue un gusto que nos acompañara en esta entrega de noticias. Recuerda que puede seguir informándose en elmundo.es y nuestras redes sociales. Soy Angie Peña, buenas noches.